Música Muchas admiradoras de Giancarlos fueron a ver y escuchar su repertorio Conocimos a unas fans de Giancarlos, una de ellas es peruana, residente de Miami Y deja este mensaje para su ídolo Música, lo amo, es un papacito, esta es la primera, la cheerleader de ahí Nosotros no sabemos todas las canciones de tu álbum, Giancarlos, te amamos, te amamos